No puedo creer que nos perdimos los beñes. Cariño, te compraré 100 beñes cuando encontremos a Frank, ¿de acuerdo? Sé que es una promesa por el estrés, pero espero que la cumplas. Cielos, ni siquiera deberíamos haber traído a Nora. Ella nos dejó en ese bar. Debí planearlo mejor. Como tu amiga, Frank fue robado. Eso es un hecho. Eso no es tu culpa. Como tu novia, necesito que te lo tomes con calma. Y Edris viene, ella es su peor crítica y mantiene el listón increíblemente alto. Gracias. Gracias por decir eso. Es que no puedo aceptarlo. Me equivoqué. Y ahora míranos. Ya sabes, estamos en este pantano tan arcilloso y terroso y brillante y pintoresco. Uf, e impresionante y hasta diría que etéreo, ¿no? ¡Wow! Los pantanos son geniales. Oigan ustedes, ¿quieren chai latte?